¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos de pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pa! ¡Ssss! Lo siento, lo siento. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo en ese bote? ¡Pez! ¡Ah! ¡Estáis pescando! ¡Red! ¡Tenéis una red y una caña de pescar! ¡Valentina! ¡Y Valentina os va a ayudar! ¡Estupendo! ¡Ahora toca esperar! Profesor Pato ¡Atención, clase! El profesor Pato dice ¡Esto es un barco! ¡Un barco! ¡Esto es un bote! ¡Un bote! ¡Y esto es un faro! ¡Un faro! ¡Pajarito! ¿Puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco, un bote y un faro ¡Gracias, profesor Pato! Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pez! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, Pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, Pato, pezca! ¡Una rueda! A veces pescar es muy difícil ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Diez fresas ¡Muy bien! Diez fresas ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides Diez guisantes? Diez guisantes Diez guisantes ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Eso es! ¡Diez! Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! ¡Pato, Pocoyo, no estaréis enfadados, ¿verdad? ¡Después de todo ha sido muy divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca Y llevo mi caña de pescar Si veo un pez no me olvido de usar la red De usar la red Caña Caña Rez Pez Barco Bote Paro Ven con tu barca y lleva tu caña de pesca Caña de pesca Si ves un pez no te olvides de usar la red Ven un saludo Gracias.